Oye, 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 oye mami Tienes unas caderas que parecen carreteras Y en este día de lluvia cualquier cosa puede No lo trates, no No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres parar ¿Para qué? No lo trates, no ¿Trates qué? No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Será tu sombra Y a mí me quieres parar ¿Para qué? Tú eres mi mamita rica y apretadita Mamita, mamita rica y apretadita Tú eres mi mamita rica y apretadita Mamita, mamita rica y apretadita Digo mi mamita porque eres rica Hace ejercicio y estás apretadita No como las otras que pierden tu figura Comen y comen, parecen una bola Mientras que tú te vistes a la moda Tu pantalón es corto y tu mini falda A todos los hombres mami le encanta Pero soy el único que a ti te levanta Banta, banda No lo trates, no No lo trates, no No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Será tu sombra Y a mí me quieres parar ¿Para qué? No lo trates, no No me trates de engañar Tú eres mi astuta Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres parar What you gonna do with all that junk All that junk inside your trunk I'ma get, 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 get you drunk Get you love drunk I'ma hump, my hump, my hump My hump, my hump, my hump My hump, my hump, my hump My lovely little lumps Check it out I drive these brothers crazy I do it on the day They treat me really nicely They buy me all these Isis Dolce & Dolce & Gabbana Fendi & Edna Caring they be sharing all that money got me wearing fire Brother I ain't asking, they say they love my ass And seven G's to religion, I say no but they keep giving So I keep on taking and no I ain't taking We can keep on taking, I keep on demonstrating My love, my love, my love, my love You love my lady, love my heart, my heart, my heart My hearts, they got you She's got me screaming Spending all your money on me, and spending time on me She's got me screaming Spending all your money on me, on me, on me What you gonna do with all that junk, all that junk inside a trunk I'ma get, 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 get you drunk, get you love drunk off my heart What you gonna do with all that ass, all that ass inside them jeans I'ma make, 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 make you scream Make you scream, make you scream Because of my heart My heart, my heart, my heart My heart, my heart, my heart My lovely lady, love Check it out Culo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!